Nuevo evento no programado de YPF Sociedad Anónima, es decir, un nuevo incidente en la planta Complejo Industrial Ensenada, ubicada en Avenida Gobernador Vergara, en el partido de Ensenada, localidad de Ensenada. El incidente inició el día viernes 12.07.2024 y va a finalizar mañana, lunes 15.07.2024, al mediodía, según YPF Sociedad Anónima. ¿Qué es la identificación del evento? La información que completó la empresa y deja a la ciudadanía sin la información debida. Algo similar ocurre cuando la empresa YPF Sociedad Anónima identifica los impactos ambientales generados por el incidente. Indica a la empresa que fueron ruidos, que hubo humos y otro tipo de impactos ambientales generados. El formulario vuelve a preguntar cuál otro YPF no completa, no responde a esa pregunta. En cuanto a la afectación de recursos, YPF Sociedad Anónima dice que el recurso afectado es el recurso aire. YPF Sociedad Anónima describió el evento de la siguiente manera. Por corte de energía salen de servicio plantas varias en química. Superado el evento, iniciará puesta en marcha potenciales humos, ruidos y llama de antorcha alta. Descripción de las medidas tomadas para mitigar el impacto. YPF dijo, se implementan medidas habituales de minimización de impactos en el sistema de antorchas. Eso es todo hasta aquí. Esto fue TerraTalks News, noticias de desamparo ambiental.